¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a una nueva edición del podcast titular. En este capítulo estaremos hablando de Antofagasta, que este jueves visita a Egerton en Viña del Mar. Por supuesto, cada vez que hablamos con el Puma, nos ponemos en contacto con Marcelo Cheloy. Estamos al horno. ¿Qué tal, Cheloy? ¿Cómo va todo? Hola, hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí con solcito en la ciudad de Antofagasta. Un saludo grande a toda la familia titular y a toda la comunidad futbolera. Yo, yo, muy, muy expectante. La verdad que con Antofagasta todo puede pasar, pero como uno puede estar contento un día, también puede estar muy triste. Eso, mira, está pasando con varios clubes. Está muy cerrada la tabla. Y, bueno, para partir de repente por el comienzo, esto sería Antofagasta con Agudas Italiano, un 2-2 el fin de semana recién pasado. Un 2-2 que no dejó buen gusto en el Puma. No, la verdad que no. Fue un partido que se le escapa de la mano a Antofagasta, el técnico totalmente responsable de cómo termina jugando el equipo. Físicamente el equipo también no estuvo a la altura. Ya al minuto 60 se notaba que no habían piernas. Vino una expulsión, la de Bayron Nieto, Agudas Italiano. O el patio que algo andaba mal. Y apretó, apretó. Y con muy poco consiguió dos goles. Pudo haberlo ganado incluso en la última jugada que tuvieron. La verdad que, como te decía, uno siempre dice en el papel Antofagasta, pedazo de plantel, buenos jugadores, buenas individualidades. Pero lo que ocurre últimamente es que los técnicos no se toman en serio esa posibilidad de ser protagonistas. Yo creo que es todo un tema de actitud. Antofagasta tiene que romper con ese estigma de equipo chico, de equipo de región, de equipo sin títulos, y creerse el cuento. Partidos como el de Audax literalmente no dan para creer, sino que para esperar lo peor. Claro, fue un partido para los que no están ahí al tanto, que se escapó, como bien dice Cheloy, de las manos. Lo ganaba Antofagasta por 2-0 al minuto 52. A los 62 hace el primer descuento Audax. Diez minutos después se ha expulsado Bayron Nieto y finalmente el 2-2 llega al minuto 91. Ya los descuentos de lanzamiento penal. Me imagino la rabia ahí que se sintió como hincha también. No, increíble. O sea, es que, a ver, yo creo que la gente... Hay equipos que se dicen ser un poco sufridos. Por ejemplo, la U, que siempre vende humo, con quien le gusta sufrir para ganar. Para mí eso es mentira, hermano. Yo estoy seguro que para ti también, y para usted hay gente igual. Sí, pero Antofagasta... Lo que pasa es que si uno ve realmente los equipos chilenos, la U obviamente es de los que menos sufre, entonces suena un poco raro. Pero ese café del hincha de la U de decir que nos gusta sufrir, que ganamos igual... Bueno, Antofagasta, hermano, imagínate tú, a ver, en un campeonato que ya llevan jugado nueve fechas, en cinco partidos, en cinco de nuevo, o sea, más de la mitad, ir ganando un partido y terminar perdiendo empatando. Imagínate la amargura que se debe sentir. Y esa es la amargura del hincha del Puma. Claro, son puntos que te sacan del bolsillo y que la verdad después no vuelven mal el torneo. Claro, son puntos de partidos controlados, son puntos de partidos que parcialmente uno los gana, o el equipo en este caso, obviamente, los gana por más de un gol de diferencia. De repente, no sé, un 2-0, un 3-1, terminan un 3-3, terminan un 2-2. Y bueno, eso es lo que te decía de la matemática, que la tabla de posición está tan apretada que Antofagasta, en realidad, si quieres ser protagonista, no puedes esperar hasta la última fecha para hacerlo. O sea, ¿qué mejor que ahora, la vuelta del fútbol, donde los equipos todavía están un poco duros, donde creo que la calidad tendría que ser superior al estado físico? Esa es la calidad que toda la gente le ve al Puma y que quizás por ahora no aparece en su totalidad. Claro, una calidad que también es muy respetada en este caso en la visita. Como te comentaba, hace un momento estábamos grabando el podcast de Ayrton. Me decía ahí también Felipe Romero que espera un partido muy complicado ante Antofagasta, que tiene un buen plantel. Y la verdad es que me decía, mira, si ganamos 1-0, yo lo firmo, si es de penal, si es de chilena o de taco, lo que sea, último minuto, yo lo firmo ahora porque está complicado. Entonces, finalmente, es un equipo que en el papel impone mucho respeto, que en la cancha también lo hace, pero que en cierto momento del partido se desinfla en buen chileno. Sí, ¿no? Y aparte que, imagínate, yo creo que el hincha evertoniano debe estar un poco un poco triste, un poco complicado por el rumbo del equipo. Es un poco igual lo que nos pasa en Antofagasta que uno ve quién dirige el equipo y la verdad que no sé, no te puedo decir cosas buenas, ojalá pudiera. Yo creo que con los mexicanos en Everton está pasando un poco lo mismo que con Jorge Sánchez en Antofagasta. Eso fuera de la cancha. Ahora, a ver, uno ve el tema estadístico, uno ve el tema de los últimos partidos en Sausalito y Everton, hay que decirlo, nos tiene de hijos. Yo aquí en mi estadística tengo 21 partidos jugados en primera división, solamente en primera división, en Sausalito con 10 triunfos para Everton, 8 empates y solamente 3 victorias del Puma. O sea que ir a ganar a Sausalito para nosotros no es costumbre, primero que todo. Y segundo, como terminó el equipo con Saudax italiano, hay muchas bajas también, si quieres ya vamos con el once titular, ya te lo puedo dar, pero no es un partido que uno puede decir oh Everton viene jugando mal ante el Fagasta favorito. Yo te digo, voy con mucho respeto a ver el partido por el tele y a hinchar por el Puma, pero con muchísimo respeto. Ya, ya, ya. Bueno, buenísimo. Oye, ya que estamos en eso, a ver cómo está la formación del Puma. Por lo que yo entiendo hasta ahora, Everton, pese a que no ha confirmado nada, prepara un 4-3-3, que es el característico que viene usando Torrente para este jueves frente al Puma. Bueno, Alman 2, después de dos partidos, pega un volantazo. Yo, a ver, la gente que me sigue, que no sí, dime, dime. ¿Metió cambio Alman 2? Sí, metió cambio, metió cambio de esquema, metió cambio de jugadores, pero lo que yo te voy a decir es que yo creo que Alman 2 está manejando una Ferrari y yo no sé si antes hubiese soñado con manejar una Ferrari cuando dirigía Copiapó o Ranger. Al Tofagasta hoy por plantel es una Ferrari y en dos cambios ya cambió los neumáticos, ya cambió la dirección del volante, le puso a Lerón, le puso otro motor, ya está cambiando. El once titular sería un 4-4-2 con Fernando Hurtado al arco, Lucas Sosa como lateral derecho reemplazando al expulsado Bayronieto, vuelve el paraguayo Gustavo Mencia, Cristian Rojas, Salvador Cordero que ahora de volante pasa a ser lateral izquierdo, dos volantes mixtos, Gonzalo Freitas que lo hizo en dos fechas como central, ahora pasa a su zona donde él es especialista como mediocampista, al lado de él Marco Collao que para mí es el peor de todos, Marco Collao es el último partido que tiene para decir yo soy jugador de primera división y ya el frente de ataque ahí te creo que está la cosa pintando bien. Eduard Bello por derecha, Jason por izquierda, Carlos Muñoz y Tobias Figueroa. Suena fuerte suena fuerte esa parte ofensiva Eberton por lo que nos comentaban tiene una de las lo que más le había gustado en este caso a Felipe el último partido frente a Palestino y ha sido justamente la defensa de Eberton así que veremos cómo se da eso de lo ahí contra la parte ofensiva de Antofagasta también con un Carlos Muñoz que le encanta jugar en Sausalito que se toma el partido de una forma bien especial así que de repente esa motivación extra es lo que está necesitando el equipo el CDA en este caso va a poder darse un buen resultado. Mira, no había pensado en ese detalle que como ex-guanderino Carlitos Muñoz podría hacer la gracia en Sausalito me encantaría pero le encantaría más la verdad que por equipo que juega algo le saca una roncha a los Ebertonianos muy clásico todo. Sí, pero ahora si celebra y hace la SW con la mano ahí lo matamos. No, generalmente le ha hecho una L últimamente es una L que se pone en la frente que la viene haciendo hace harto rato. Bueno, como te digo yo veo este equipo al Man 2 a mí no me gusta nada no me gusta nada pero como te digo si él es capaz de manejar una Ferrari manejar en la Fórmula 1 si ya no está en un circuito menor como lo hacía en Copiapó dale hay que hay que hay que decirle lo mejor siempre. Claro, oye, me comentábamos comentábamos antes de esto en off algunas diferencias de repente entre la metodología de trabajo de un técnico y otro a ver si nos puedes comentar un poco sobre eso. Sí, a ver, lo hemos conversado mucho que un poco empezamos a extrañar la mano del Vasco Gonzábal que dentro de todo ofrecía un once titular bastante ordenado por lo menos tácticamente. Al Mandón me recuerda mucho a Gerardo Améli que mucha gente lo recuerda como un gran entrenador pero a ver, yo la campaña de 2018 cuando Antofagasta sale cuarto y accede por primera vez a Copa Sudamericana después de un cuarto lugar tampoco fue mucha gracia. Gerardo Améli los entrenamientos ya muchachos jueguen y vamos bien me gustó esto bien vamos bien piernas fuertes no decía nada hermano no daba ninguna indicación había entrenamientos que él se sentaba en la grada y no hablaba en 90 minutos no decía nada veía jugar al equipo entonces cuando uno habla de trabajo realmente no sé la gente espera obviamente ver a su equipo jugar bien y que quizás salga de alguna química en especial de algún componente no sé de algún once titular este delantero jugó mejor con este puntero esta pareja de centrales se entiende bien eso puede ser circunstancial a cualquier cosa es una cosa de química pero en el trabajo el trabajo en sí en la semana lo que es pelota parada lo que es trabajo táctico lo que es trabajo sin balón con balón me parece que Almandós está debe o sea como te digo a mí me encantaría decir que Antofagasta es candidato pero detrás tener un respaldo en la dirección técnica o sea un equipo que lo dirija un DT que fue campeón o que quizás estuvo peleando títulos constantemente yo como te decía el capítulo pasado Almandós viene de Copiapó con mucho respeto pero viene de Copiapó primera vez sí es distinta la presión es distinta también la gente que mueve un equipo y otro allá en el norte de todas maneras y aparte que a ver yo creo que este núcleo de jugadores necesita todavía aprender muchas cosas hay un debate que siempre yo por lo menos lo escucho muy seguido ¿qué pasa con los entrenadores? ¿tienen que haber sido futbolistas o puede un un entrenador que no fue futbolista ser campeón con algún equipo importante? y la verdad que hay de los dos casos pero yo considero que para el fútbol chileno los entrenadores tienen que haber sido futbolistas y se da el caso que Almandós fue futbolista defensa central yo nunca lo vi jugar pero campeón de las Libertadores con Vélez campeón del mundo con Vélez 1993 si no me equivoco 94 con Carlos Bianchi y la verdad que bueno que demuestra entonces lo que jugaba en ese entonces yo veo a jugadores que hoy les falta mucho de técnica no se saben ubicar en la cancha y cuando a ver un entrenador nuevo llega y no es capaz de discernir o de identificar cuál es el error de un futbolista eso para mí es preocupante con lo que te decía Marco Collao Marco Collao llegó al Puma hace dos años y en dos años yo con el dolor de mi alma y con todo el cariño que le tengo a Marco Collao que lo encuentro un buen chico para mí tiene condiciones pero no ha mostrado ninguna mejoría en dos años sigue siendo el mismo jugador todavía no le pone un paseo a un delantero todavía no sabe manejar los partidos en base a tenencia de pelota todavía quizá no sé la gente le atribuye que sabe correr que pincha muchos balones pero todavía no le dio un quite de balón y una buena entrega consecutiva son cosas que realmente llaman la atención hermano son dos años harto tiempo para demostrar de repente lo que vale uno en ese caso se ven varios casos así en el fútbol chileno la verdad que jugadores que llevan un año y medio dos años en un club y que de repente aún en ese momento no terminan de convencer cuando la verdad es que después de un año y medio sin convencer valga la redundancia un jugador ya poco más que debería estar con un pie afuera probando una nueva oportunidad no y aparte disculpa que me vaya un poco del tema pero la noticia notición para mí que irrumpe en el fútbol chileno para mí un antes y un después de esta compra del crotone del chico roja de la U hermano yo nunca le vi un minuto de primera edición al chico no sé ni cómo juega la gente lo pinta como Maradona ascendió al equipo al primer equipo hace un año exactamente septiembre del año pasado entonces imagínate vienen a buscar de afuera a un chico que nadie lo ha visto o por lo menos los instas de la U lo vieron si es que debutó algunos minutos no lo sé lo vienen a buscar por casi dos palos verdes a un chico que no tiene precedencia en primera edición o en un equipo por lo menos importante como es la U entonces imagínate si puedes vender un chico así en dos palos verdes cómo no va a poder tener a estos jóvenes que todos los equipos de fútbol tienen en Chile los Marcos Collaba en Antofagasta abundan en todos los clubes cómo no son capaces de generar ese tipo de proyecto o de talento para mí creo que la valorización de un jugador claramente está en su técnica para mí no está su capacidad aeróbica no está su velocidad en los 100 metros planos para mí es la técnica y eso lamentablemente no lo veo creo que lo hemos hablado millones de veces no se está viendo en Chile bueno coincido de repente con ese análisis la verdad que son cosas que se tienen que mejorar que se habla de esto no es primera vez que yo lo escucho ni de ti ni de toda la gente pero finalmente no termina sucediendo a ver si de repente como bien dices tú la gente que está a cargo de los clubes de repente le pone un norte a todo esto y empezamos a tratar también de aportarle un poco a la actividad misma de repente algunos solamente quieren hacer el business pero sin la parte sin la parte que todos nos gusta finalmente que todos gozamos hermano yo voy a terminar todos los podcasts titular con una frase un hashtag futbolistas deben serlo no por ganar plata sino por ganar títulos el futbolista tiene que empezar a ganar no ganar en la billetera sino que empezar a ganar cosas copas para las vitrinas de los clubes que le dan la oportunidad de vestir su camiseta eso sería sería bastante bueno bueno la verdad es que hemos hablado con algunos así que seguramente tendremos sus opiniones ahí los vamos a a consultar sobre estos temas son temas interesantes que hay que hablar con los futbolistas y le adelanto desde ya que podrán ver algunas entrevistas donde conversamos todo esto con la gente que está en la cancha así que ya lo sabe ahí el hincha del Puma y cualquier otro hincha que esté escuchando este podcast oye Marcelo te quiero agradecer obviamente una vez más este informe sobre deporte de Antofagasta creo que nos quedó bastante clara la película de cómo está todo para este jueves si quieren escuchar el podcast de Everton también para saber cómo vienen sobre la otra herida pueden hacerlo pueden buscarnos como diario titular en YouTube en Spotify o en sus redes sociales Chelo y no sé si quieres cerrar con alguna última palabra nada más que darte la gracia a ti a todo el equipo titular aguante el podcast titular obviamente de aquí me paso al podcast de Everton para saber todo lo que ofrece el equipo rival partido difícil y nada como insta del Puma cruzar todo lo que tenga a disposición para que no no dejemos la imagen que dejamos frente a Aulas o Chile eso nomás pido aguante eso bueno ese fue entonces con ustedes Marcelo Cheloy mi nombre es Jorge Rodríguez y juntos hicimos este podcast titular sobre deportes Antofagasta nos vemos en la próxima edición éxito el jueves a los del Puma un abrazo chau 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 Gracias.